Frontera Tabasco, 16 de mayo. Prioritario, rescate del sector pesquero, con responsabilidad ecológica, afirmó Arturo Núñez. Al continuar sus actividades en el tercer día de campaña en el municipio de Sentla, el candidato a la gubernatura del Estado de la Coalición Movimiento Progresista por Tabasco, Arturo Núñez Jiménez, encabezó el Foro Ciudadano hacia un nuevo modelo en la pesca, donde propuso reactivar al sector pesquero bajo el eje rector de ser una actividad trascendente en la actividad económica y generador de empleos en la entidad. En el evento, en el que participaron diversos especialistas en el tema pecuario, Arturo Núñez escuchó muy atentamente las participaciones y propuestas que sobre el sector pesquero, disertaron los panelistas con temas como un nuevo modelo pesquero necesidad de un cambio. La acuacultura, generadora de empleo y alimento, y rescate de la pesca reconstrucción de la infraestructura pesquera, entre varios más de suma importancia. En su intervención, el candidato de la coalición de los partidos de izquierda en la entidad, resaltó la importancia de rescatar y reactivar la actividad pesquera, con responsabilidad y conciencia ecológica, por su trascendencia en la reactivación económica del sector productivo del Estado y la generación de empleos para los tabasqueños. En el diseño de las políticas públicas, afirmó el candidato, hay que escuchar a los ciudadanos, a los que viven los problemas y no desde los escritorios de una oficina. Nos vamos a dedicar a diseñar los proyectos para rescatar y hacer de la actividad pesquera, un sector prioritario para el desarrollo económico del Estado y para la generación del empleo para muchos tabasqueños. Por eso, se comprometió Núñez Jiménez, quiero decirles que si llego a ser gobernador del Estado, tendrán en mí un aliado para recuperar la pesquería en Tabasco, lo que provocó los aplausos y porras de los pescadores asistentes al foro realizado en el puerto de frontera.